La Fiscalía General de la República presentó una solicitud de imposición de medidas en el Juzgado Especializado de Instrucción C, en contra de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil acusados por los delitos de desaparición forzada de personas y homicidio agravado en perjuicio de cuatro víctimas. Los acusan de ser de un grupo de exterminio. Por este caso, el Ministerio Público solicitó reserva total. La Fiscalía ha pedido al Juzgado que decrete la reserva total al proceso en vista de que son agentes policiales y en vista de que hay algunos testigos que según la Fiscalía correrían riesgo. En este caso puntual, la Fiscalía ha pedido que ordene instrucción con detención contra los cuatro agentes de la PNC. Los hechos ocurrieron en el municipio del Rosario, en el Departamento de La Paz, en 2017 y 2020. Todos estos hechos fueron cometidos cuando los agentes testigos con su uniforme policial sacan o extraen primero a uno, a los dos menores en la zona del Departamento de La Paz, los extraen y los desaparecen. Y en el caso del triple, los extraen de su vivienda y los llevan a un lugar y es donde son ejecutados. La Fiscalía sostiene que cuenta con prueba testimonial, tecnológica y pericial que sustentan las acusaciones. La audiencia de imposición de medidas fue programada para el martes a las 8.30 de la mañana. Este es un informe de Marcela Rivera.